¡Hola amigos! Vamos a abrir una nueva lámpara de palmea. Empezamos. Mira. Ok, vamos a abrirlo. Es un poco difícil abrirlo. Déjame intentarlo. ¿Será que tenga uno aquí? Quítenme muchas cintas ahí, pero... Dale una cinta y ahora vamos a pegar la otra. ¡Guau! ¡Qué grande cinta! ¿Cuántas cintas le ponen a esto? Vamos a... Papá me lo va a hacer. Gracias. Mejor que lo deje aquí. ¿Qué será que está pasando? ¡Uy! ¡Guau! Pero vive duro. ¡Guau! ¿A dónde se prende? ¿A dónde se prende? ¡Guau! Y voy a quitarle esto. ¡Guau! ¡Mira! Mejor que me voy a poner... Y voy a quitarle esto. ¡Guau! ¡Mira! O que mejor lo voto. ¡Vamos a ver! Y que vean, que vean el siguiente video. Adiós, que vean el siguiente video.